Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Sistema Administrativo con VisualBasic.net que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces aquí tenemos la propuesta para el mes de mayo, hoy 31 de mayo antes de comenzar junio, tenemos esta propuesta que va desde el viernes 31 de mayo hasta el lunes 3 de junio a la medianoche Tenemos ya la fase número 2 de 3 concluidas que incluye la mejora de la facturación y los reportes En esta ocasión te hice un video demostrativo para que veas como va evolucionando la aplicación y lo que se puede esperar en su tercera fase De igual manera, te garantizo que las personas que concluyan este sistema administrativo, que obtengan este sistema administrativo En sus tres fases, ya vas a ver las ofertas que hay para obtener las fases siguientes o la fase final Vas a tener garantizadas las actualizaciones, porque van a haber actualizaciones en el transcurso que el cliente que contrató solicite mejoras Esas mejoras te las voy a ir ofreciendo también Ok, veamos entonces Ya tenemos esta fase 2 de 3 concluida Como te dije, mejoras a la facturación, más reportes Disponible la segunda parte de nuestro sistema administrativo Utilizando visualbasic.net, más base de datos SQL Server Y bueno, acá este es un precio oferta Nos hemos enfocado en esta segunda fase A mejorar la facturación, crear los reportes de productos y ventas Filtrado de datos, creación de consultas de ventas Tratamiento de las imágenes de los productos y mucho más Durante 31 videos y más de 8 horas de entrenamiento Esta será la última oportunidad de adquirirlo en oferta Ya que en junio finalizamos con la parte de caja Es decir, la parte de apertura y cierre de caja Será la parte que concluya este sistema Todo lo demás serán mejoras Recuerda que este es un sistema de punto de ventas administrativo Muy bien, entonces aquí tenemos el temario Para que lo revises con calma Pero aquí te resumo ¿Qué contiene esta segunda fase de tres? Mejora a la facturación con respecto a la primera fase Consulta de ventas por fecha, cajero y clientes Manejo de imágenes y cómo almacenar en la tabla de productos Reporte de productos incluyendo las imágenes de los mismos Reporte de ventas filtrado por fecha y por cajero En este caso el cajero sería el usuario Estudio del Report Viewer de Visual Studio Cómo instalarlo si no lo tienes instalado Cómo utilizarlo, cómo utilizar parámetros Cómo utilizar fórmulas Campos calculados Creación de la factura al cliente Paso de parámetros entre formularios El número de venta, es decir, el número de la factura Al reporte Integración de la factura al proceso de ventas Y aquí viene algo, Cibernauta, que debes entender Si en el mes de abril obtuviste la fase número uno Esta segunda fase que estaba prevista a un precio de 37 dólares Te va a salir por estos cuatro días en 27 ¿Ok? Así que toma esta segunda fase Si tienes la fase uno y deseas las dos fases restantes Te va a salir en 47 dólares Y la posibilidad de llevar el pack visualbasic.net por 97 dólares Ahora, nota que aquí puedes llevar el pack de visualbasic.net Si no lo tienes Por 97 dólares Y va a incluir las fases uno, dos y tres Es decir, todo el sistema administrativo Por 97 dólares El mes pasado se ofreció en 67 Entonces, los colegas que obtuvieron este pack Por 67 Por favor me escriben Y yo les hago llegar un botón de 30 dólares Para que abonen la diferencia Solamente de lo que sería la segunda fase Que está saliendo ahora Y la tercera fase Que sería la fase final La oferta comienza el viernes 31.05.2019 Y finalice el lunes 3.06.2019 3 de junio A la medianoche Bueno, ok Entonces aquí tenemos Sistema administrativo Fase 2 de 3 Este es el botón que vas a llevar Si quieres esperar Por la tercera fase Y tienes solamente la primera Ok Entonces, 27 dólares En vez de 37 Ahora Si quieres La fase 1 y 2 Junto Y esperar la oferta De la tercera Este es el botón que tienes que tomar El de 47 Tienes una oferta de 47 En vez de 74 Te estás ahorrando allí Un dinero Ok Por último Tienes Todo el sistema administrativo Incluyendo la fase 1 al 3 Donde te ahorras 20 dólares Porque va a salir en oferta En 97 Al finalizarlo Y te puedes apuntar Con 20 dólares De descuento Y esperar A final de junio O quizás un poquito antes Lo que es La fase número 3 Ahora ¿Qué cursos lleva el pack VisualBasic.net Por 97 dólares? El curso de VisualBasic.net básico Base de datos con SQL Server Introducción al .NET Framework Que es un curso práctico VisualBasic.net avanzado Que es el prerequisito Para el sistema administrativo Sistema de clientes Con VisualBasic.net Sistema de ventas Con VisualBasic.net Y sistema administrativo Con VisualBasic.net Fases 1 al 3 O sea la fase completa Es decir Si bien ahora tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cursos Por 97 dólares ¿Ok? Incluso El sistema administrativo Finalizado Va a costar 97 dólares Es decir Todos estos cursos Adicionales En este pack Te van a salir Gratuitos Te van a salir Como soporte La forma de pago Disponible Paypal y Western Union Claro Te va a salir Gratuita La parte De Los cursos De soporte Los 6 cursos Previos Prerequisitos ¿Ok? Siempre y cuando Obtengas la oferta Ahora En este lapso Que se te abre Desde hoy viernes Hasta el próximo lunes Hasta el próximo lunes Las formas de pago disponibles Son Paypal Y Western Union Recuerda que en Western Union Tienes que enviar 97 dólares exactos Y la comisión Corre por tu cuenta Es decir Pagas un adicional Que te cobra La agencia Los cursos Se activan Al final De la jornada Laboral Esto significa Que los cursos Cuando tu pagues Un curso No vas a tener El acceso directo Automático Porque los cursos No son online Yo tengo que comprar Unos scripts Instalarlos Configurarlos Con tu login Y tu password El tiempo De descarga Que es Un año Ok Y después Te mando Un correo Esto Todo se hace Al final De la jornada Laboral Para no interrumpir El trabajo Que vengo haciendo En horario Normal De trabajo Cursos 100% Descargables Para estudiarlos Offline 50% Descuento En actualizaciones O mejoras Que van a venir Seguramente Y el código Base De cada fase Para consulta Es decir Te he separado El código Base De la fase 1 Del código Base De la fase 2 Ahora El pack Visual Basic Punto Net Full Sale En 97 Dólares En esta oferta En vez De 177 Que es la sumatoria Con oferta De todos Los 6 Cursos Previos Más El sistema En oferta En 97 Aquí Tienen los datos De transferencia Se lo hace Llegar A Luis Héctor Benítez Mi socio De Uruguay Pero Me pasas A mi La planilla Ahora Ya que Tienes el enlace Y ya que tienes El enlace Acá en Youtube O el enlace Que te he hecho llegar A tu correo Bueno Ahora Vamos a ver Que es lo que hemos Adelantado Tienes el enlace Tienes el enlace